... Bueno, ahora estamos con los famosos soldaditos de plomo y Wilder nos va a contar un poco sobre ellos y sobre su historia Sí, bueno, eso se trata de una colección... Realmente estos soldaditos estuvieron orientados a un segmento adulto El detalle que conlleva, pues esto en la mano de un niño no podía demorar minutos en malograrse Esta es una colección que aproxima a las 500 piezas Su origen está entre franceses e ingleses El bueno que representan por acá pues un desplazamiento militar Representa una parada militar Están agrupados por legiones de diferentes países Esto, el contexto de la primera guerra mundial Datan entre los años de 1905 a 1925 Vamos a apreciar por acá el ejército, pues el ejército francés El ejército inglés, norteamericano, en fin Y cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo estos soldaditos están aquí en el museo? Bueno, estos soldaditos fueron donados para la inauguración del museo Es una donación hecha por Telefónica, la Fundación Telefónica Son piezas que cubren una función muy importante aquí en el museo Ese es el segmento varonil, siempre busca el soldadito de plomo Y bueno, por acá tenemos una mágica colección de estas piezas pues tan añoradas Muchas gracias Wilder por contarnos un poco más sobre esta historia de los soldaditos Bueno, y con esto vamos a invitarles ahora a todos ustedes a que vengan al museo No se vayan a perder este importante descubrimiento Y ustedes van aquí a recordar sus tiempos de niñez Y bueno, vamos a seguir disfrutando de esta linda visita al museo del juguete Y ahora los voy a invitar a todos ustedes, si tienen un grupo de música o grupo de danzas folclóricas No se olviden que pueden participar de nuestro programa escribiéndonos a nuestro correo electrónico Enviándonos todos sus datos y nosotros con mucho gusto vamos a atenderles, vamos a buscarlos Y van a poder participar aquí en nuestro programa Taki Perú Ahora sí, los voy a dejar con dos lindos videos de Eben Navarro y de Kenti José No se vayan a mover que aún tenemos más para ustedes, ya regresamos ¡Gracias!